rateros de sucia calaña editorial los irreverentes no son pocos los señalamientos que pensan contra el sucio es asesor de prensa y actual consum de petro en la capital de méxico andrés hernández uno de los sujetos más oscuros civiles del régimen socialcomunista que padece colombia abundan los ejemplos de personas que petro ha enviado al servicio exterior para garantizar su silencio se trata de gente que sabe mucho y que es mejor mantener silenciada con el dulce monsal diplomático el corrupto armando benedetti es uno de ellos y andrés hernández un tramoyero encubridor y alcahuete de perversidades y perversiones del jefe de estado es otro el consejo de estado determinó que ese pelufastán no podía ocupar el cargo de consul en el df razón por la que dejó sin efectos el decreto por medio del cual había sido designado petro que ha dado sorprendentes muestras de ser un hábil marullero halló la manera de hacerle el quite a la decisión del contencioso administrativo el resultado hernández continúa en su cacareado cargo que le supone un ingreso de poco más de 10 mil dólares mensuales libres de impuestos ha trascendido una escalofriante noticia en resumen una humilde empleada del consulado a cargo de hernández culminó sus labores y cuando se disponía a regresar a colombia le pidió a su jefe a que además consideraba su amigo que le transfiriera todos sus ahorros de la cuenta bancaria que se disponía a abrir una vez estuviera de vuelta en el país la desvalida mujer contaba con esos recursos alrededor de 100 millones de pesos para asegurar su vejez con un mínimo de dignidad pero el dinero nunca llegó el miserable andrés hernández de acuerdo con lo que la víctima ha denunciado se lo robó sólo un canalla es capaz de robar a una pobre mujer que ahora no tiene como subsistir testigos y empleados del consulado aseguran que hernández en los meses posteriores al robo se fue de paseo a europa con el sujeto con el que tiene vida marital también aseguran compró un carro nuevo en eso se fue el dinero hurtado la sustentada denuncia periodística del caso da cuenta de otros abusos y desvalcos perpetrados por este vellado quedó debiendo alquileres en ciudad de méxico no pagó por los daños que causó en los otros apartamentos que ha ocupado en esa ciudad y hasta se robó el dinero de una organización integrada por colombianos residentes en la capital mexicana tremendo aponte en el petro en uno de los países más importantes de la región obviamente hernández seguirá su cargo el presidente no tomará medidas en su contra como tampoco lo ha hecho con benetti que a pesar de ocupar una dignidad diplomática se dedica a reventar a golpes a su ex mujer y a pasear borracho y drogado por las calles de roma hernández no es el único ratero al servicio del régimen valga recordar la revelación de este portal respecto de laura sarabia quien como una carterista callejera sustrabo la tarjeta de crédito de la cartera de una compañera de trabajo para hacer sus compras con los de estas manos y también representada en el exterior por unos sucios rateros de la peor caraña